Soy Juan Carlos Cárdenas Toro, Obispo de Pasto. Voy a vacunarme cuando me corresponda mi turno. Quiero invitarles a vacunarse porque hasta ahora es la mejor medida para conseguir la seguridad de todos nosotros de cara al futuro. Mientras el 70% de la población no esté inmunizada, tendremos que seguir usando el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Quiero animarlos a que participen en las jornadas de vacunación que vendrán en los días próximos. Y a todos ustedes, mi abrazo de hermano y mi bendición de pastor.